Es lo que está comiendo José Amigos y amigas y bienvenidos a Daily Lupe y José, ¿cómo está? Mi nombre es Lupe, por si no me conocen Y este, pues hoy estoy ya listándome para irme a levantar a Valeria y decir algo ¡Ay! ¡Batman! ¿Qué? ¡Batman! ¿Eso es Batman? No, no es Batman ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Legos! ¡Legos! ¡No, eso es Legos! No he blogueado mucho, bueno, sí he blogueado, y he blogueado la verdad que todos los días Pero se me hace que hay unos videos que se me hacen muy cortitos ¿The tree? ¡Yeah! ¡Venme ahí! ¡Hi, tree! ¡Hi, tree! ¿Qué pasa? Amigas, amigos, friends Baby No ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, 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 cuidado, cuidado Oh, poor baby Oh, poor baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh You better be careful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está Jennifer que está comiendo galletas ¡Suscríbete al canal! 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 es que se cortó el pelo ahora y mirenlo para que lo miren teriyaki teriyaki mmm that looks so delicious dales un poquito baby y yo estoy comiendo broccoli beef, orange chicken y chamang yo estoy un poquito más me quedé en el Seiside Jose esta comiendo este más rico que yo hi friends so despues de comer panda nos venimos aca a la marqueta venimos aca a la marqueta a comprar este un poquito de mandado y pues este de aqui nos vamos a ir a la chaga que tambien nos hacen falta unas cosas y antes de eso tambien fuimos a la fuimos a la goodwill y compramos algunas chicas que necesitabamos para los niños ay esta cosa esta muy pescada que minta sesión no sé me di la vuelta con todo este mandado mira ahí viene ahí viene esta viendo ya saben lo que esta viendo si miran la aria es la aria de la ay si ay si tu donde vas con ese paquete dan burapa la podemos quiso monetary baby también so mira bien guapo por la pasión amigos estamos aquí en la target vine a comprar vamos a agarrar esperamos Lysol Lysol también me gusta para desinfectar bien la casa y compramos white piece de Lysol eso me gusta mucho para desinfectar las cosas que necesito para que cuando vaya a caminar a los niños y Andreita voy a ocupar este quiero comprar un poco de dorante si amigos pues acabamos de llegar de la tienda son como las 10 baby son como las 10 y estamos ya super cansados Lysol porque anduvimos donde quiera y pues ya es hora de dormir y les quería decir adiós gracias por ver este video suscríbanse si todavía no lo han hecho y este pues hasta luego